Los próximos iPhones a lo mejor tardan un poquito más en llegar de lo habitual o mucho más en llegar a los mercados de lo habitual. ¿Por qué? Porque en este caso la fábrica mundial de iPhone, la mayor fábrica mundial de iPhone que está en China, está teniendo dificultades por cómo está conteniendo el país asiático los rebrotes del COVID. Estas medidas digamos de confinamiento están afectando y están poniendo en aprietos a la mayor fábrica mundial de iPhone que está en China. Está habiendo en este caso una repercusión en la cadena, en la cadena, en el suministro y se está viendo afectado. También se han visto afectadas en este caso pues se han visto afectados aquellos que quieren MacBook y iPad porque también ha habido problemas a la hora de seguir con la fabricación de este producto. Ha habido cortes en la cadena de suministro y han afectado y han afectado a esta fabricación de productos de MacBook y de iPad. Y en cuanto a los vehículos eléctricos pues desde la marca Spenck han señalado que si siguen en este caso teniendo problemas, si siguen paradas las fábricas de quienes les suministran, el próximo mes de mayo puede que tengan que parar la producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.